La afición se reúne, todo el mundo haciendo fuerza para alentar al equipo creando un ambiente verdaderamente espectacular. ¿A qué equipo le ponemos la ficha hoy? Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene, sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Y el histórico Fútbol Club Barcelona, cara a cara con el Liverpool. El haber ganado este primer partido no quiere y no significa que ya sean campeones en esta liga. Hay que ir con tranquilidad, faltan muchos partidos y los contrarios también cuentan. Queda todo en cero de peligro, Tintov. Venga la vuelta tratando de circular. Der Stegen fascinante. Se ve en el tiro de esquina al área. El despeje para mandar lejos el balón. Lewandowski es el jugador que se va a llevar todas las miradas hoy, sin duda. Antes de que salga la pelota de su sitio, la gente está buscando al mejor jugador que tienen de remate de cabeza. Es Rafinha quien la tiene. Controla Joe Félix. Atento a que se viene. Gol, gol. Recién arrancado el partido. Así de rápido y ya está en 1 a 0. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Cancelo. La recepción de Joe Félix. Jules Koundé. Frenge de Jong con el balón. Qué buen quinto de pelota el de Thiago Alcántara. Va con Pedri. Ahí va, habilitado para definir. Joe Félix. Le pega... Gol. Gol. Dos tantos que le separan. Aún lo llevan a conseguir tranquilidad en el partido. Quiero ver devuelta este nuevo partido. Qué linda apoyada. Un tiki-taka, pero de manual. Con la pelota pasando por los botines de todos los jugadores. Encima, terminada en gol. Koundé. El Sparys Liverpool tuvo su porqué. Muchos jugadores españoles llegaron a vestir la camiseta del conjunto red, pero uno se destacó, y no digo sobre todo, pero uno sí tuvo un nombre relevante, ¿no? El niño Torres, Mario. Sí, señor, fíjate que se incorpora a Liverpool en el 2007. Fue una de las transferencias más fuertes que hubo en ese momento. Anotó 81 gol y 33 de ellos fue en la primera temporada, ya en el 2011. Y después fue fichado por el Chelsea, también con un contrato, no, 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 multi, millonario solamente. Sivikas. Lewandowski la tiene. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Gol! Esto, señoras y señores, me parece irremontable. Zalá con la pelota al pie, entrando yendo el rectorio enemigo, está dominando la moncha. De Jong. El balón que sale disparado. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Apetecible avance si lo hace bien. Atinto con el pase, bueno. Y ahí se terminó todo. Va a reponer la pelota desde el costado. Alejandro Valde. Ferran. Valde. Lewandowski recibe. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Lewandowski la tiene. Bueno, que va rozando el ponte. Casi hay gol. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. ¡Pego en el trimisario! Ahí se termina la jugada. Rafinha. Pedri. Siga, siga. Avance el Barça. ¿Será gol? ¡Pega en un defensor! ¡Gol! Y fíjate que repitiendo el gol vemos que pega esa pelota en alguien pero no sé si sabemos si es a propósito o no. Cambia la trayectoria y entra. Rafinha. Ronald Araujo. Pedri. El equipo que mueve el balón en su campo tranquilo, con seguridad es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Alexander Arnold. Ahora tendrán que ir a buscarla. Rafinha. Hermosa asistencia y peligro. Genial el taparón de Allison. Pedri y el pase. ¡Qué bien que le pega! ¡Pero se va lejos! Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. ¡Pero se va lejos! Con este silbato nos vamos con ellos al descanso. ¡Gracias!